...combinación de guachipato en... ...como de oliver. Y de vuelta, donde te diría que Gremio fue superior, mostró su jerarquía a los futbolistas que tiene. Tenemos cinco campeones de Copa Libertadores, son brasileños. Pero una cosa es que vos tengas que pelear, en este caso, como argentino, contra un solo rival. Acá vos tenés fuerte Palmeiras, que fue bicampeón. ¿Mineiro? Flamengo, que fue campeón. ¡Viene Romarillo! ¡Gol! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, es un golazo! ¡Un golazo! ¡Gol! ¡Lo hizo Luan! ¡La Colochini! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adriano! Veja aí, pessoal. O Grêmio venceu o guachipato lá no Chile e garantiu classificação para as oitavas da Libertadores, fechando assim a participação perfeita dos clubes brasileiros nessa primeira fase, em 7 de 7. E aqui a gente vai acompanhar os chilenos, falando dessa partida, e também os argentinos desesperados com tantos brasileiros. Por que que passou? Por la eliminación de guachipato en Conmebol Libertadores. Ah, na Libertadores. Sí. Porque tenía asegurado su cupo en Conmebol Sudamericana, hoy día tenía que ganar o empatar para poder mantenerse con vida, y tuvimos un partido bien desvirtuado. Lo vamos a dar preparada, y mira quién iba a aparecer, el lagarto Diego Costa. Sí, le gana a Silva en la marca, ¿no? A Silva, sí. Lleva el premio de Concelo, jugar los play-offs de la Conmebol Sudamericana. Ahí está el grupo, Bruno Sun. Exactamente, guachipato quedó en el tercer lugar, como decía Ricardo, play-offs de Sudamericana. Los rivales los sabremos este sábado cuando se acaben las fases de grupos de Sudamericana y de Libertadores. Destrongues quedó puntero a la espera de lo que ocurra este sábado a las 6 de la tarde en Porto Alegre. Porque si Gremio empata en goles, hay que ver ahí los goles a favor. O gana, va a ganar el grupo, y Destrongues pasará a jugar con Fluminense y Gremio con Peñarol. Estudiantes de la Plata eliminado de todo. Va a viajar a Brasil, pero ahí uno apela al orgullo deportivo. Veremos. El ecuadro boliviano es hincha de estudiantes el sábado. El Gremio se juega bastante en el sentido de que si es primero, juega con Peñarol. Si es segundo, juega con Fluminense. Por tanto, hay un tema ahí en quedar primero o quedar segundo. Claro, exactamente. Escuchemos a Martín Parra, ¿le parece? Por favor, hay que terminar. Tuvimos situaciones en los dos tiempos claras. Creo que fuimos sumamente superiores. Merecíamos ganar y por eso es más que nada la amargura. Este partido hay que dividirlo en el primer y el segundo tiempo. El primer tiempo, cuando se podía jugar, fue un combo a combo constante, una ida y vuelta donde te diría que Gremio fue superior. Mostró su jerarquía a los futbolistas que tiene, para que hablar Diego Costa, lo de Jefferson Soteldo. Y en el segundo tiempo totalmente desvirtuado con una cancha donde era imposible hacer pie. O sea, los jugadores o ensayaban una cucharita o levantaban la pelota tipo con playa. Pero donde Guachipato supo manejarse. Los primeros cinco minutos fue una ráfaga. Una ráfaga el equipo de Guachipato en ese segundo tiempo. Ahí me parece que estuvo la posibilidad del equipo de Troncoso. Pero claro, ya después se empezó a diluir también con el partido donde al no poder hacer pie, los jugadores estaban bastante cansados en el segundo tiempo. Se quedó con ocho puntos finalmente Guachipato. Muy digna participación y con esos dos triunfos importantísimos jugando en condición de visita. Obviamente le pesa no haber podido sacar algo más acá y un empate a cero que tuvo con The Strongest también en este mismo estadio, donde también creo que pudo haber rescatado quizás un punto más que lo tendría hoy en zona de octavos de final. Antes de que empezara el grupo, era muy difícil de poder abordar. Ocho puntos frente a Estudiantes, frente a Gremio. Y no solo frente a ellos, sino que a un The Strongest que estuvo muy bien en este grupo. Hoy día The Strongest sigue siendo puntero. Y te habla de la buena calidad que han tenido los equipos bolivianos en esta Copa. Hablamos de Bolívar y también del The Strongest. Esto puede cambiar que Gremio vaya con Peñarol y The Strongest vaya con Fluminense. Si Gremio gana la última fecha Estudiantes, gana el grupo. Gana el grupo y se va para el otro lado. Cambia con The Strongest. Exacto. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Si eso ocurriera... Sí. Están... Salvo Flu... Bueno, lo tenés a... Mineiro. Mineiro es el de lo más fuerte de la Copa. Mineiro está fuerte. Pero es cierto que te queda... Acá tenés San Pablo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo y tendrías a Gremio. Tendrías a Gremio. Con Fluminense. Con Fluminense. Y después con Mineiro. Siempre acá te quedan dos brasileños. Si de acá te va a quedar un brasileño en semifinales. Claro. Y fíjate una cosa, Germán. Para cualquier equipo... Sí, para los dos. River o Talleres que pase, digamos. Y fíjate una cosa que es particular. Los últimos cinco campeones de Copa Libertadores son brasileños. Desde el 2019 para acá. Salvo en la última final que se metió Boca y en la del 2019 que se metió River con Flamengo. Después fueron todas entre ellos. Y no es que hay un equipo brasileño que tiene hegemonía. Por supuesto, Palmeiras y Flamengo estuvieron... Tienen mucho poder económico. Pero por eso, pero... Una cosa es que vos... Y eso conlleva que traigan buenos jugadores. Los americanos también, porque perdió Fortaleza, pierde las finales. Exacto. Pero una cosa es que vos tengas que pelear, en este caso como argentino, contra un solo rival. Acá vos tenés fuerte, Palmeiras, que fue bicampeón. Mineiro. Flamengo, que fue campeón. Mineiro no viene siendo campeón, pero va a ser una buena parte. Sí, pero no importa este campeón. Fluminense es el último campeón. El mejor, me parece. Fluminense es el último campeón. O sea, tenés entre 5 y 6 equipos brasileños que, aunque no sean tope de gama, gastan y arman buenos planteles. De hecho, te conté lo de Flamengo. Negocia con Thiago Alcántara. Fijate que este lado del cuadro que mostrábamos recién puede marcar, una cosa llamativa, teniendo tantos buenos equipos de Brasil, que de este lado no llegue ninguno, porque se pueden eliminar entre ellos y dejan el camino libre para los de abajo, para River Talleres, Colo Colo Junior. En el derecho, es muy probable que avancen fuerte. Y sí. Pero bueno. Porque son muchos. Y veremos qué pasa, como decías vos, con Gremio. Si gana el grupo, va del otro lado. El grupo va con Peñarol. Claro. Que le serviría a San Lorenzo, si San Lorenzo llega a sacar encima a todo tipo de dinero. Que levanta el Everest de Mineiro. Bueno, pero... Ahí está. Después tendría Fluminense, tampoco que juega con... Bueno, hay que ver. Bueno.